¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Ya lo han actualizado, ya debería haber sistema de guardado y han añadido un nuevo héroe, ¿vale? Un nuevo personaje, Ana, ¿vale? Y cada uno de ellos ahora tiene como un trade personal, Iván, que era el que teníamos antes, ahora tiene de tributo dispropotente, cada quinto disparo es explosivo y causa más daño, ¿vale? Y Ana recupera energía cuando recolecta comida, yo voy a jugar con Iván, ¿vale? Y supongo que volveremos a empezar, supongo, eh, normal... Sí, vamos a jugar lo normal, ¿eh? Experto, pesadilla, vamos a jugar lo normal, tío. Han cambiado muchas cosas, por cierto. Han cambiado muchas cosas, han reducido la cantidad de días necesarios en dificultad normal de 30 a 28... Eh... Bueno, voy a tirar el tutorial. Han cambiado el aspecto visual de los mutantes, supuestamente. Han aumentado el daño de algunas unidades. Ahora puedes cambiar la profesión de tus tropas. En fin, ahora se pueden hacer muchas cositas, ¿eh? Y ahora se puede correr, como veis. Ahora se puede correr, antes no se podía. Que alguien me lo dijo en... en los comentarios. Me dijo, Henry, puedes correr, pero yo os lo prometo que el personaje no corría. De verdad os lo prometo. ¿Veis el explosivo? Es como rojito, el proyectil. Vale. Eh... Dale. Venga, chavales. Pa' hoy, eh. La energía se recupera muy lento. Muy, muy, muy lento. Hay que utilizarla simplemente para... Eh... Hay que utilizarla para desplazarte de un lado a otro. Bueno, cuando sea... No sé, cuando tengas prisas. Dale, caña. Vale, venid conmigo. Recolecta de aquí. Y recolecta de aquí, venga. Aquí tengo esto, que no sé muy bien qué es. Y el cóctel molotov. Tampoco sé muy bien lo que es. Vale. La bonificación. En los dos días siguientes me habré traído un seguidor más. Porque a vivienda nivel 4 llegará un nómada a la base. A mí me gusta mucho ese, eh. A ver. Eh... La red de seguridad no es mala, pero... El agitador... A mí me gusta mucho más, eh. Aquí me faltan cositas. Vale. Me falta gente aquí. Casi no me acuerdo de nada, eh. Vale. Ven aquí. Levanta una... Una barrera. Por ahí hay comida, hay cositas. Un, dos, tres, cuatro. Ahí estaba el cinco. Un, dos, tres, cuatro. Cinco. El disparo potente. El nivel ha quedado a veces más espesa. Sí. Bueno, en la primera noche no viene bichos, ¿no? Así que estos no pueden defender aquí nada. No hacen nada aquí defendiendo. Hostia, ¿hay una tropa nueva? Están los ingenieros, por supuesto. Los snipers, que nunca los llegamos a ver. Simplemente... Nosotros vimos a los de las palas, a los ingenieros y poco. Más. Nos vimos mucho más, eh. Dar caña, ve. Vale. Me meteré a uno. No me lo mates. ¿Habéis visto cómo son diferentes los mutantes? He vuelto. Thank you. Consígueme chatarra. Te doy lo que tú quieras, bebé. Venga, a trabajar. Se recupera muy lenta la energía, eh. Muy, muy, muy lenta. Pero bueno, no te lo va a dar todo hecho, ¿sabes? Vale. Una pala, otra pala. Defender un puesto. ¿Qué hace, bobo? Uno ahí a defender, venga. Sí, ya sé que son débiles. ¿Esto cómo se desenterraba? Ah, bueno, claro. Trabajando, ¿no? Me he echado un vistacito. Joder, cuántos escombros, por Dios. Bueno, ya la noche pasó. Estamos guay. Tú quédate aquí. Tú construye esto. Que es lo de los ingenieros. Y tú dale, caña ahí. Debemos expandirnos. No me digas, crack. Dame tiempo. Por esto, ¿estoy grabando? ¿Tengo audio? Grabando, audio. Os cuelo esto por aquí. Escribíos, peña. Bueno, espérate. Ven aquí. Tú que no estás haciendo nada. Ponte a pillar escombros. ¿Sabes? A quitar escombros. Ok, ven. Ahí. A trabajar, ¿sabes? O sea, ponemos a hacer cosas. A esto le falta. Ven aquí. Ponte a coger. Ponte a recolectar, ¿sabes? Es que sin hacer nada. A ver cuando me venga el tío este de arriba. A ver, lo importante en Kingdom, ¿os acordáis de Kingdom, no? Era tener tropas en cada lado. Lo bueno de Kingdom es que las tropas atacaban a distancia. Entonces, se defendían más fácilmente con tropas a distancia. Aquí tienes que esperar a que el enemigo golpee la... A que golpee la barrera, ¿sabes? Entonces eso dificulta un poco. Te traigo un voluntario. Let's go. Vale, ya voy. Vale, me hace falta aquí un tontito. Tú, por ejemplo. No, así. Ahí, a generar llaves inglesas. Vale, seis de ocho. Venid. Ahí tenemos una. Maravilloso. Vale. Y a trabajar, crack. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? No entiendo. Ah, vale. Esta es una nueva base. La que te permitía cambiar de profesión. Vale, me he rayado. Vale, tú sí. Tú que estás aquí defendiendo. Vosotros dos... Bueno, es que vosotros. Ya está viniendo ya la... Está viniendo la niebla, tío. Vale. Se está haciendo de noche ya. Necesito un par de paleros. Muy izquierdo. Muy izquierdo. Nah, estamos bien, ¿no? Nah, estamos bien. Venga, me he quedado defendiendo. Uf, la energía se recupera súper lento, tío. Bueno, quizá haya alguna mejora, ¿eh? Para la energía. Tiene que haberla. Por cojones. Por cojonesios habrá una mejora. Ven aquí, anda. Vale. Tengo dos defensas ahí. Esto es muy tocado. Esto lo voy a dejar aquí. ¡Hay un barrilito! ¡Bum! Nice. A recoger comida, crack. Que me quedo sin nada. ¿Ah? ¿Y esto? ¡Wow! Nunca había... Nunca me había pasado eso, ¿eh? Tengo que un voluntario. Vale, pero no tengo mucha comida, macho. A trabajar. No tengo mucha comida. ¿Y herramientas? ¿Cuánto queda para que me cree una? Es que los necesito para reparar los muros, ¿eh? No tengo comida para darle a este. Vale. ¿Qué hacemos, loco? Voy a explorar, ¿eh? A muerte. Bueno. Ven tú. Ven tú. Y así empiezan a crear los megabrotes esos, ¿eh? Hay un cadáver ahí. ¡Scau! ¿Salían bichos de ahí? No me acuerdo, ¿eh? Creo que se hacían más fuertes, ¿no? ¿No era así que a medida que rompías brotes... ...los bichos se hacían más fuertes? Tengo que quitar estos escombros también. Vale, ponte ahí con él. ¿Qué te queda, crack? Joder, qué lento atacas. Hay una bandera aquí que me gustaría... ¿Ya? Coño, qué rápido. A ver, cracks. ¡Ey! ¿Qué pasa, vos? Alexander. ¿Cómo conseguí a Alexander? O sea, me refiero... ¡Alexander! ¿Cómo conseguí a estos tíos? No me acuerdo, ¿eh? Habría que simplemente ampliar, ¿no? ¡Ah, que ellos pueden reparar también! ¡Qué bueno! No lo sabía. ¡Ellos también pueden reparar! Tengo la tecnología casi a punto ya. Ahí está. Los excavadores no tienen recursos más rápido. Vale. No es lo mejor del mundo, pero... No está nada mal. Aquí, tonto. Yo te protejo, anda. Dale, caña. Muy izquierdo. No te preocupes. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo, bebé. Dale, dale, dale. ¿Qué quiere seguir, bobo? ¿Pero qué le pasa a este tonto? Ahí, dale. Estoy cagado el tío, ¿sabes? Dale, coño, que estoy yo aquí. Esto es una bandera. Sí, es una bandera. Es como quiteo, ¿eh? Increíble. Dale. Uy, es que yo te protejo. Aquí está papi, no te preocupes. Yo me quedo aquí, defendiendo. Hay comida ahí, tío. Me gustaría cogerla. Ah, ya se va la niebla. Estamos, Gucci. Venid. Perfecto. ¿Y esto qué coño era, gente? Ah, una casita para atraer más gente, ¿no? Vale, es verdad. ¿Qué haces? Dale. Hay que ampliar rápido, tío. Y poner defensas rápido. Día cuatro. Bueno, límite aumentado. Maravilloso. Tú, 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 tú. Espérate. Coge una de estas. Y ahora ven conmigo, por favor. Quédate aquí. ¿Sabes? Tú recoge esto, rápido. Vale, podemos quitar este escombro. Dale. Dale. Venga. Reparto de tareas, ¿sabes? Los excavadores pueden retirarlos de escombros con palas. Enviado a los excavadores para cerrar el trabajo. Ya, ya, ya. Ya lo sé. Este está un poco tocado, ¿verdad? Creo que está un poco tocadillo. Todo el mundo a trabajar. No me cae energía. Este ingeniero lo dejo aquí porque este va a tener que reparar esto. ¿Qué más tenemos que hacer? Está desarrollando tecnologías. Muy bien. Trabaja aquí. Ahí tengo una pala. Que me vendría muy bien. Solo tengo a uno. Solo tengo a uno trabajando ahí. Voy a poner a este. Tengo que ir a la izquierda rápido, ¿eh? Dale, tontín. Termina. Vale. Coge pala. Defiende el puesto. Tengo que... Tengo que construir esto. Bueno, pero antes tengo que quitar este escombro. Vale, yo creo que el trabajador en cuanto venga la niebla se vuelve, ¿verdad? Viene niebla. Voy a ayudar a los de la izquierda. Creo que sí. Creo que en cuanto aparece la niebla, el tío que está recogiendo los escombros en la derecha se va hacia la defensa. Hombre, espero que lo haga, ¿no? Que si no me quise. Hay que ver qué guapo está este juego, ¿eh? Vale, vosotros habéis terminado por aquí, ¿no? Aquí hay una bandera de... Vale, mira, muchísima comida por aquí. Recursos. Dios, te lo que tengo que quitar por aquí. Escombros de todo, tío. A ver... Vienen más, ¿verdad? ¿No? Uy, cuidado. Que son los que explotan, que son unos asquerosos. Vienen más, vienen más, porque si no está el tío... ¿Está el tío reparando? Ah, no, no vale, no estaba reparando. Creí que no estaba reparando porque venían enemigos. Yo dije, bueno. ¿Enemigos? Vale. Lo del quinto disparo, que sea explosivo y haga más daño. Lo han puesto nuevo, ¿eh? 100% nuevo. Vale, hagamos una cosa. Está casi terminando ya la siguiente mejora. Tengo otra pala, tengo otra pala, tengo otra pala, tengo otra pala. Lo de cambiar las profesiones es muy bueno, ¿eh? Vale, venid conmigo, anda. ¡Hostias! No me los esperaba, ¿eh? ¡Qué palis se me han dado, joder! ¿Mis tropas? Eso no me lo esperaba para nada, tío. Tengo que investigar. Ahora puedes construir muros más reci... Vale. Bien. Pues habrá que... Recoger esto. Y conquistar esto. Así quitamos esa mierda de medio. Construiremos eso también. Vale, poco a poco, ¿eh? Hay que levantar muros, tío. Dale. ¿Tenemos para otra mejora? Sí. Estupendo, tío. Tenemos ahí una llave inglesa. Dale caña. No me da el día, ¿eh? Para hacer todo lo que tengo que hacer. Son muy cortos los días, coño. No tengo energía. Comida no. Bueno, esto y esto. Ahogándose el tío, ¿sabes? Vale, muros más resistentes. Perfecto. Perfecto. Voy a romper ese huevo ahora, ¿eh? No. Espérate. Reventate esa mierda, anda. Dale con ganas, coño. Sería guay poder ayudar, ¿eh? Vale. Esto y esto. ¿Qué tal es el combrero? Que es más importante, anda. Vamos a recuperar la salud de un barril. Sí, es verdad. Enciéndelo, anda. ¿Qué? ¿Pero eres tonto? ¿No se va a encender un barril? ¿Estás vacilando? Qué poca energía tengo, tío. Necesito más energía. Vale, por la derecha, ¿cómo va la cosa? ¿Qué pasa? ¿Nos han roto las defensas o algo? Ahí puedo levantar defensa, ¿eh? Pues levántalo tú. De puta madre. Dale caña. Dale caña. Estaría bien poder tener más velocidad de movimiento. Eh, perdón, energía, tío. Rápido, levantate esto, por Dios. ¿Qué? Yo tanqueo, ¿eh? Bueno, ya no tanqueo tanto. Ya no tanqueo tanto. ¡Hostias! Hostia, me ha puesto la cara vuelta y media, tú. Me rompe por la izquierda. Joder, tío. Y encima son las defensas mejoradas, creo. ¿Cómo es posible? Me ha dado un logro, escaramuza. ¿Me han roto las defensas mejoradas? Es que las defensas en este juego son muy patéticas. Me jodas. Bombardero. Es que, de verdad, lo de las defensas en este juego, tío. Son muy malas las defensas. Muy malas. Es que me vendría bien enemigos a distancia. O sea, perdón, unidades a distancia, ¿eh? Hostia, creo que la siguiente wave es la tocha. Voluntario, lo que tú quieras. ¿Estás levantando la defensa gorda? Si, ¿no? Ya está, ¿no? Vale, las defensas gordas. Bien. Comida, chavales. Tenemos investigada. Puedes construir un almacén. El mercader dejará más chatarra y tardarás la mitad de tiempo a conseguir chatarra junto al depósito. ¡Ojo! No hacen nada los ingenieros, ¿eh? A putos inútiles, coño. Me engañé. Vale. Ingeniero, ven. Quédate aquí. Creo que ahora viene la megawave, ¿vale? Porque la bajaron del día 10 al día 7. Entonces eso me preocupa un poquito, ¿eh? No tengo esto. Para tú ahí. Vale. Y por la derecha, ¿qué? ¿No hemos ampliado aquí? Ah, no hemos terminado esto. Qué poco dura la energía, ¿eh? Me dura súper poco. Uno que recolecte comida. La bonificación, vale, por los seis muros. Última defensa. Una mina revienta a los mutantes que atacan el generador. Se coloca la trampa de estrellas en cada muro. Sí, esta es la mejor. Esa es la mejor, ¿eh? Las trampas esas. Uh, la puerta para entrar con los ingenieros. Que allá arriba había cositas, ¿no? Por favor, podéis terminar aquí rápido. Aquí viene la niebla. ¿Puedo mandar más gente aquí? No. No. Vale. Lo que tardáis, ¿eh? Dale, 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 caña, dale, caña. Vale. Aquí pone mal de una casa. Buah, me quedo ya sin chatarra, ¿eh? Muro derecho. Bien. Me falta alguien que repare aquí, ¿eh? Aquí me falta un ingeniero, tío. Que no me rompan el muro izquierdo, por favor. A ver, a la izquierda hay un ingeniero. Oh, otra más. Por mejorar almacén surtido. El almacén recibe una unidad de chatarra por cada dos escudos. Minas o granadas incendiales que se produzcan. Los muros exteriores se refuerzan con una barricada de neumáticos antes de anochecer. La resistencia de la barricada equivale al 50% de la resistencia del muro. Las barricadas reducen el daño por explosión. Vale. Barricadas, tío. Barricadas. Necesito esto, ¿eh? Necesito poder aguantar más. Maravilloso, tío. Mira, han reparado a la izquierda. ¿Qué ha pasado? Ah, susto, coño. Vale, ven aquí. No se me ha muerto nadie. Vale, ahora se han muerto. Qué fuertes son estos, ¿no? ¿Pero qué coño es este bicho? ¿Qué coño es este bicho, loco? Hay una gran oleada de mutantes, su putísima madre. Ah, vale, 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 vale. Sí, es la que viene ahora al anochecer. Es la que viene al anochecer, tío. Estoy muy tocado de vida, ¿eh? ¿Qué estás construyendo aquí? Lo bueno es que vienen por la izquierda y por la izquierda tengo a los ingenieros, ¿sabes? Ah, no tengo herramientas, tío. O sea, no tengo... chatarra. Vale, cuírate un poquito. Es que viene una mega wave por la izquierda. Sigo un poco tocado, ¿eh? Creo que tienes un almacén bien, ahí traeré más chatarra. Vale. Faltan dos. Vale. Un par de ingenieros. Necesito un ingeniero en la derecha. Voy a toda pastilla, ¿eh? Necesito un ingeniero aquí, ya. Vale. Me romperán la defensa exterior, ¿eh? De la derecha. O sea, me romperán esto, pero bueno. Bueno, no tiene por qué. O sea, se puede defender aquí. Cuando rompan esto, retroceden hacia acá, ¿sabes? Vale, vamos para la izquierda, anda. Vale. Tío, hay dos tipos de unidades más que no sé cómo conseguirlas. Bueno, más adelante, supongo, ¿no? Lo de las puertas y todo eso. No he hecho nada por la izquierda. Pum, pum, pum. No le dustamos. Ay, tipo, ay, tipo, ay, tipo, ay, tipo, ay, tipo, ay... me falta uno más para una tecnología date prisa al andate prisa loco veis las ratas como huyen vale vamos a defender aquí a muerte coño el explosivo vale hay que aprovechar todas las defensas que tengamos dios bueno logro 100 combates se llama ¿vienen más? vale puede que no puede que simplemente es la marca de la wave ¿esta torre? vale dice que vienen más dios bombardero me lo rompe me lo rompe me rompe el barril también vale vale según un nova del campamento aparece una caja de recursos en el generador vale pues no tengo para reparar perdón no tengo esa tarra no me queda ¿qué coño hago, tío? ¿queréis abrir la caja? por dios mira, tengo 5 ya no, no, no oh, mira todo lo que me da dios todo lo que me trae este tío dios todo lo que me ha traído pues a trabajar esto hay que levantarlo otra vez esto hay que encenderlo esto hay que volverlo a levantar y esto hay que volverlo a levantar y tú aquí día 8, chicos nada mal, eh nada mal nada, nada, nada mal tengo que levantar ¿cómo se dice? de las defensas tochas ah, la energía se recupera en los barriles vale, pero gente voy a dejarlo por aquí, ¿vale? o sea, capitulazo espero, por favor que la partida se guarde espero por favor en fin espero que os haya gustado el episodio que ha estado muy guapo recordad que podéis suscribiros y activar la campanita que eso ayuda un montón dejar un like esas cosillas y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo hasta otra chao un saludo un saludo Gracias por ver el video.